Seguimos con el chapuzón navideño, estamos cambiando el guión a dos por tres y como la puntualidad se premia, a estas horas tenemos que tener a Javier Calaveras que es la persona que va a presidir este chapuzón navideño, pero no ha llegado. Así que cambiamos el turno para un hombre que ya es prácticamente de la plantilla que es un auténtico espectáculo en todos los aspectos. Carlos y Carlos si quieres quitarte la mascarilla o no. Mira lo mismo, como me diga yo, que se me va a estar la cara, venga va, voy. Bueno, es para ver tu belleza en el máximo esplendor, no es por otra circunstancia. Muchas gracias. Estamos, que conste que estamos con las medidas oportunas de seguridad, salvaguardando la distancia, ahí tenemos un aparato que mueve el aire para que limpien las partículas y todo esto. Bueno, está muy bien, la verdad que fíjate, apenas te veo. No será por falta de cabeza. De todas maneras, se da la circunstancia que, bueno, Carlos Guati ya ha padecido esta enfermedad. Sí, que no significa, porque como cada día se dice una cosa, que la puedas volver a coger. Lo único que sé es que, vamos, la he pasado y estoy en ello todavía. Con secuelas. Sí, con secuelas, pero vamos, estoy en unas manos maravillosas de estos campeones que tenemos aquí de sanidad, que estoy súper agradecido porque, vamos, o sea, ninguna duda. Para mí, gente, una humanidad increíble, una gente extraordinaria. ¿Qué es tu ejemplo para que se dé cuenta la gente que no es ninguna broma? No es ninguna broma, no. Esto no es ninguna broma. Esto, te crees que, va, a ver si lo paso y es como una gripe normal, y no, esto no es una gripe normal. Esto va día a día tocándote algo, ¿no? Vale, al principio, pues bueno, mientras estás aislado y con todos estos temas, pues, tu olores de cabeza, en fin, tus cosas, no tienes olores, o no tienes el gusto ni el olor, este tipo de cosas, pero es después, una vez que ya... ¿En tu caso fue después? Después, ¿no llegaste a estar ingresado? No, no llegué a estar ingresado, estuve en casa confinado, pues, más de dos semanas, y fue después, después de la semana... Porque tenías pérdida del olfato, del olor... Sí, sí, todo esto, pierdes el olfato... Del sabor... Graciasísimo. Sí, y dolores de cabeza, fiebre y demás. Dolores musculares, vértigos, náuseas, todo lo que te puedas imaginar, pues, todo. La verdad que han sido unos síntomas, bastantes síntomas, ha debido ser un contagio bastante curiosillo. Cerca de haber quedado ingresado, ¿no? Yo he tenido suerte, pero otros compañeros y otros amigos que, gracias a Dios, han salido, están en su casa y se están recuperando de maravilla, y fue una alegría tremenda. Mucha tensión y mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Eso fue en el mes? Esto fue a finales de septiembre. Y desde ese momento, tú sigues acusando síntomas, ¿no? Sí, no tratamiento. Me están tratando en la Unidad de Medicina Interna, en el Hospital Río Cardión. Saludarles desde aquí, que sois magníficos, sois grandes, sois increíbles. Y ahí me están cuidando, mimando a mí y a todo el mundo, la verdad sea dicha. Y a esperar. ¿Debilidad sin tu mano? Sí, sí, sí. Debilidad, tal y como soy yo, que no paro. Eso te iba a decir. Tienes que tener mucha debilidad porque no vas a participar por primera vez en el Chapuzú Navideño. Es miembro del grupo de Bucero School y ahí se tira todos los días, toda la jornada de Chapuzú Navideño, pero este año... No, me hago la travesía entera, aunque sea con el pleno. Este año estaré fuera para estar controlando un poquito todo lo que se pueda controlar, junto a las autoridades y junto a todo el personal que va a estar allí. Y nada, echaremos la mano como siempre. Hay que estar allí, no hay que faltar, hay que aprovecharlo. Bueno, antes de nada, porque ya es un clásico. Bueno, normalmente tenemos aquí a dos de tres invitados por motivos de seguridad. No lo hacemos, por eso van pasando de uno en uno. Pero hay un clásico que no puede ni debe faltar, que es tu particular, singular, Carlos Caganet. Mi Caganet, señores. Aquí le tenemos. Junto a la Oca, que quiero decir una cosa, el Iseo no ha pedido venir porque está preparando nuevos campeones en la piscina. Que ya estamos viendo que son los campeones, día a día les va escuchando cada vez más. Y el Iseo, que te echó de menos, que me has dejado este año. Bueno, a mí y a Alberto. Está en presencia. Pero estamos en buena compañía. Javier Calavera cuando venga. Bueno, Javier. Javier es otro... Y hemos tenido a Lucía, que de verdad es un auténtico encanto. Un ejemplo de superación esta niña. Sí, Lucía es increíble. Lo de Lucía es para hacer esa Wikipedia que ella tiene particular. Es increíble. Hace mentirme a la niña que lo empezó a padecer con 14 años. Tenga esta fuerza de voluntad tremenda. Es increíble. Claro, son enfermedades que desconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no te empiezan a hablar de ello, dices tú, ¿cómo es posible este tipo de enfermedades tan extrañas? ¿No? Y bueno, pues mira, vamos a aportar ese granito de arena este año con Lucía, si podemos ayudar. Yo creo que habéis acertado de pleno. Otra vez era para asociaciones, que les viene muy bien. Pero es que este es un caso muy particular. Ella le acaba de comentar, estamos viendo imágenes del año pasado. A ver si el que viene podemos retornar a la normalidad. Yo creo que sí. Con público, porque cada vez había más público. Se ha hecho una tradición. La verdad es que decíamos que yo creo que habéis acertado porque ella y su familia necesitan también fondos para, lo ha explicado, para la rehabilitación. Sí. Fue una de las cosas, como ya sabes, pues tenemos un año prácticamente de margen. Entonces, pues yo tengo una buena amistad, no de hace mucho, con sus papás. Y entonces, pues hablando, ya sabes, un día hablando por esto, otro día hablando por otro, pues nos interesamos por el tema de Lucía. Entonces, en una de las, de esto que hablamos, elecciones, que vamos a mirar a ver para qué no vamos a hacer y tal, y coincidimos unánimamente prácticamente en decir, Lucía necesita nuestra ayuda, necesita ayuda de este Chapuzón décimo aniversario, de Chapuzón, y vamos a echarle ese capote para que la pueda ayudar al tema, sobre todo, de fisio. Que es algo muy importante, que la va a hacer evolucionar día a día y que, oye, ya sabes cómo somos de solidarios. Además, con la independencia del dinero que podáis recaudar, yo creo que lo ha hecho ella. Mira, parece mentira la realidad que tiene esta niña, parece que tiene 25, 30 años. Tiene una madurez tremenda, sí. Una madurez extraordinaria. Tremenda. Lo que le más importa es visualizar la problemática, sobre todo lo del cáncer infantil, porque ella está ahora de voluntaria. Sí, 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 no, yo creo que… Es impresionante lo de esta niña. Es un ejemplo, pero cuando se dice… ¿Te pongo como ejemplo? No, es el ejemplo ella, es el ejemplo. Lo que tú dices, tiene una madurez por encima de lo que podría tener alguien con esa edad, pero claro, también lo que ha sufrido. Yo imagino que al final ella que tiene la cabeza bien armada. Bueno, ya lo habéis visto vosotros. Bueno, mañana va la Junta de Castilla y yo, yo es que la veo ahí en todo lo alto y poniéndoles firmes a todos. Sí. Y en el Congreso los diputados igual. Yo creo que sí, porque tiene capacidad para eso y para muchísimo más, y para muchísimo más, sí. Yo creo que vamos, hemos acertado, desde luego que sí, hemos acertado, Alberto. Bueno, Javier Calaveras acaba de llegar, yo no sé si hacemos un paréntesis… Vale, perfecto. Bueno, nos están diciendo desde allí que no, que no quieren tantos líos. No quieren tantos líos, bueno, pues continuamos, vale. Le castigamos por haber llegado tarde. Vale, Javier, te esperas. Estás escuchando ahí. Pues nada, este año, si me permites, como… No, no, si todavía queda mucho tiempo para hablar contigo, porque… Ah, vale, perfecto. Bueno, para empezar, de aquí al viernes, ¿habrá algún problema? Pues no hay que descartar ningún problema, ningún problema, Alberto. Y más, pues escuchando las noticias que hemos escuchado hoy, que son muy alarmantes para mí, para mí, para… Supongo que para mucha gente. Y en cualquier momento, y con toda la razón del mundo, podrán llegar y decir, chicos, pues igual hay que suspenderlo. Bueno, vale, quede claro una cosa, que el evento va a ser sin público. A eso voy. Eso es, sí, no nos centremos en las imágenes de anteriores años, ¿no? Sino que va a ser sin público, va a ser un aforo máximo, pues como se está haciendo en otras determinadas actividades. Entonces van a ser los participantes, desde luego, con un acompañante. ¿Algún asistente para cuando salga del chapuzón? Sí, eso es, para cuando salgan, pues oye, el frío taparles, bueno, en fin, pues todo lo que se suele hacer. Vamos a ver el tema de la organización, que vamos a estar por ahí, pues tanto la policía local, protección, Cruz Roja, voluntarios nuestros, tanto de LOCA como del School, pues se va a encintar todo aquello donde va a estar… Para que no tenga acceso. Para que no haya acceso y esperemos que el público lo entienda, que seamos todos razonables, que en un momento dado, estoy seguro que habrá gente, oh, un evento, ¿cómo van a hacer un evento? Bueno, mira, sal aire libre, con un, lo que te digo, un aforo máximo de 90 personas, fíjate, 90 personas que la mayoría somos organizadores, ¿vale? Y haciendo las cosas bien, con los protocolos que nos han marcado y siendo serios, pues no deberíamos de tener ningún problema. El fútbol, la tercera división, hay público, se está desarrollando sin mayores problemas, es al aire libre, con medidas de seguridad, sin público, creo que vais a hacer tandas además de nadadores. Sí, te explico, sí. No todos van a saltar a la vez de nadarse, ¿no? Va a ser obligatorio el tema de la mascarilla y se hará una toma de temperatura también. ¿Nadando o con…? No, 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 nadando, no, se lanzarán, saldrán, se secarán y… Y nada más, salir del agua… Y nada más, que se sequen, se pongan la mascarilla y para evitar que haya una acumulación en la salida, lo que se tratará de… no, lo que se tratará no, lo que haremos es tandas de seis en seis, en función de los que estén inscritos y en espacios de 30 segundos. Intentaremos que los grandes, estos bestias que van allí, que no tardan nada, pues se lancen los primeros y de esta manera y todo. Prueba de que se están haciendo todas las medidas de seguridad posible es la circunstancia que no va a haber, digamos los chiringuitos que montáis, que ahí se repartía chocolate, caldo que se sienta maravillosamente bien y donde también se recordaba algunas… algunos eurillos, ¿no? Sí. Pues eso no va a ver. Nada, no, mira, en otras ocasiones está la churrería de los jardinillos, que ya ves que traen el churrito tan rico y el chocolate este, también hay caldo, y luego por parte de quien, a favor de quien organizamos suelen montar ellos un propio stand y música, bueno, ya sabes, en plan festivo, todo eso, todo eso este año desaparece. Pero sí que es cierto que la churrería Jardinillos, pues nos va a otorgar un vale a los participantes y voluntarios para poder pasar por ahí y tomarnos un chocolatito y unos churritos, que va a ser maravilloso. Entonces, si vais allí, pedidnos el vale. Bueno, ahí estaremos, si no se anula, en principio no hay ninguna noticia en contra. A fecha, ahora mismo, a la hora que estamos, no tenemos ningún comunicado. Ojo, y insisto, entenderíamos, entenderíamos, con todo el dolor del mundo, pero con toda la lógica también del mundo, de que si no fuera posible, pues no pasa nada. Más vale hacerlo el año que viene, todos abrazadotes. Decimos la hora o no, porque si decimos la hora lo mismo, a uno se anima y luego se lleva la decepción de... La hora, sí. Casi, no, no. No, 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 porque luego alguno se va a animar y se va a llevar con el chasco de que no le van a dejar verlo. Sí, no, no, quiero dejar, de verdad, insistir en esto, ¿no? Sobre todo nos he estado hablando que de verdad lo sentimos, pero sin público. Sin público es que vamos a ser muy estrictos, de acuerdo que muchos dirán, bueno, la gente se puede separar y verlo desde lo lejos, desde lo lejos. Bueno, no tiene ningún sentido verlo desde la otra acera, de tal y cual. Creo que la gente de Valentina tiene más sentido común que todo esto. Es una gente para mí muy solidaria en todos los aspectos y sé que lo van a entender y que lo van a apreciar. Carlos, aquellos que quieran colaborar con la causa, se pueden hacer, claro, al no haber los tenderetes habituales, ¿dónde se puede aportar para ayudar a Lucía? Vale, para ayudar a Lucía tenemos en nuestras páginas de las redes sociales, tanto de Skull Team, Diving Palencia, como el club Ocasos, como la propia página de Lucía Cítores, ¿vale? En el evento que hemos colgado sale el código QR, que hoy en día es lo que se está utilizando para todo esto, en el cual verán unos números de cuenta, de cuenta corriente y hay otra cuenta que se puede hacer a través de Bizoom. A través de Bizoom es un tema ahora mismo que pagas con el teléfono, haces aportaciones. Pero bueno, en el código QR se va a poder hacer, en el QR, en cuanto le abran, va a haber para inscribirse la historia de Lucía, el tema de las donaciones, bueno, en fin, todo viene reflejado. La página de Skull, S-K-U-L-L, si no Casos. Aquí tenemos, sí. Y en el caso de Lucía, Cítores. Ahí se puede hacer la aportación. ¿Contáis también con la Caixa este año, con alguna entidad? Bueno, la Caixa en principio, pues con todos estos jaleos que ha habido y todo este tema, pues hay que entenderlo y comprenderlo, son tiempos difíciles. No han podido, o sea, no es que no hayan podido, los tiempos han sido muy raros, todo ha sido muy extraño. De todas maneras, nosotros tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar, por lo tanto, pues este año, a pesar de todo, pues que no puedan estar, vale agradecerles de otros años que han podido estar, pero vamos, el año que viene creo que tendremos ya la obra social otra vez. Aprovechamos que de aquí al viernes, si alguna entidad patrocinadora, léase bancos, léase quien sea, quiere donar para la causa, pues está todo abierto. Por la causa de una niña que es una luchadora y que nos ha dejado, a mí me ha dejado, sencillamente, Te ha tocado. Sí, me ha tocado también por otros temas personales, pero, sí, me ha tocado, sí, pero hay que ayudar a la niña, a la causa y al cáncer infantil. Lo ayudaremos, sin duda. Y para esto, pues ya te digo que quería, si me dejas un momentito, si tenemos. Sí, eso te iba a decir, que si te quedaba algo en el tinto. Sí, sí, mira, quiero decir que este evento, este año, aparte de contar con Javier Calavera, un magnífico amigo, magnífico doctor, en representación de toda esta sanidad, como dije al principio, me parece una representación buenísima, que lo están dando todo, que hay que agradecerles todo lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo, un 10 para ellos. Ya sabéis que el evento, pues, está patrocinado, vamos, está organizado también por el patronato, a través de su seguro de accidentes y respaldos legales, el school, el club Ocasos, ¿vale? Tenemos a la Cruz Roja voluntarios, como siempre, tendremos un dron, que es el que, a través de un canal de YouTube, el dron, lo llevará... Lo vais a retramitir. Sí, sí, lo llevará nuestro amigo Javier Martín, chico de Valencia, un fenómeno con el dron, en conjunto con Ignacio Arevalo, en un canal de YouTube, que se llama, lo tengo aquí apuntado, dejarme que lo vea, Agua Streaming, ¿vale?, Agua Streaming, ¿vale?, en el cual el enlace lo podréis también ver en las páginas que hemos... O sea, que se va a ofrecer en directo, un motivo, además, que en Navidad, pues, te quedas ese día por una vez que te quedes, lo ves, lo ves ahí por streaming y... Tendremos tres piragüistas también, tendremos tres, a Valeriano, ya sabéis, a Daniel, Daniel, que ha sido un ganador absoluto también, ha estado en el K2 en el show y ha ganado varias veces, Rubén, el padre de otro ganador, que estarán también ahí en el agua, y es que no quiero dejarme en tintero a nadie... Ah, bueno, sí, fotografía también, vamos a tener tres fotógrafos allí, que van a ser Ubaldo, va a ser nuestra compañera Paloma y Julio Robles, y luego una prensa privada, quiere decirse, una prensa privada que va a ser unos compañeros de loca, unas chicas, a luego Inés, que van a hacer, digamos, en plan, casero, unas cositas y tal y cual. De aquí a dos días me jubilan. No, no, no creo que se me olvide nadie, nada. Pues nada, que el viernes se celebre porque significará primero el apoyo a una niña que lo necesita, y sobre todo porque la cosa va mejor. Sí, nada, esperemos. Hoy creo que solo había 10 positivos, aunque la situación sigue siendo complicada. Sí, y una última cosita, si me dejas, porque si al final me tienes que echar, quiero... No, sí, ya hemos llamado a la Guardia Civil y a los míos para que te echen, sí. Quiero mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo y fuerza a un sector en el cual me toca un poquito la patata, el sector de la música, de los músicos, ¿vale?, palentinos, que... Chicos, son tiempos malos, pero de todo se saldrá. Abandonaos, sí, pero olvidaos. No, imposible. Los músicos palentinos que han hecho, por cierto, el himno del Palencia de Cristo Atlético. ¿Has cantado tú o no? He participado en él. Ya me he estrellado, que no estuvieses ahí.